¡Hey! Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a mi canal y hoy les traigo un nuevo video. Después de largo tiempo acabo de traer un video de presentación de casa. Sí, después de largo, largo tiempo. Estoy muy feliz porque hoy en día las personas están pudiendo compartir sus historias, el cómo han crecido como comunidad y sobre todo, de que día a día se están esforzando para hacer lo mejor dentro del juego del Conqueror Blade. Conqueror Blade es un juego fascinante de guerra medieval, de acción, de estrategia. Todo un juego en cual es una guerra masiva de varios jugadores por mantener feudos, castillos, pueblos. Y pues es bien divertido. Y pues eso es lo que tratamos, de que cada jugador nuevo que ingrese a este juego pueda dirigirse a una de estas comunidades y pueda crecer dentro del juego. Recuerden también que pueden apoyarme suscribiéndose al canal, del cual ya saben, es de manera gratuita y me ayuda a mí poder crecer como creador de contenido. Si tienen páginas de comunidades, compartan este video y de esa manera me siguen apoyando. Sin más tiempo que perder, les entrego la presentación de la casa Dracar. Muy buenas, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Y paso a presentarme. Soy Germán y en el Conqueror's Blade me conocen por Xiang Yu, el rey de Dracar, pero la mayoría no me llama por ese nombre y me dicen Jin Chu Wo Jin. La casa Dracar, su idea como tal, se empezó a gestar a finales de la temporada anterior, durante el legado de fuego. Yo en aquel entonces estaba en la casa White Ravens y los chicos de dicha casa me eligieron por voto popular para que sea su señor feudal y acepté gustoso porque sentí que podía, a mi manera, aportarle mucho más a la casa. Ahí fue cuando empezamos a trabajar en conjunto, formamos lo que era la alianza separatista junto a Legión Inferno y Kans. Siento que a nuestra manera logramos muchísimo y fue una experiencia muy enriquecedora por la cual estoy totalmente agradecido y gracias a esas personas hoy es que estamos donde estamos. entre victorias y derrotas, risas, poco a poco, entre las casas se fueron generando lazos entre los jugadores y de a poco se planteó la idea de unir a White Ravens con Legión Inferno porque veíamos que divididos la pelea iba a ser muy difícil, pero unidos iba a ser una hermandad muy fuerte con una chance de mejorar nuestro juego y de ampliar nuestras oportunidades para ganar, para llegar a las distintas instancias que presenta el juego. Y así como fue que surgió Dracar, jugadores y jugadoras con ganas de armar un proyecto en conjunto de juego competitivo, de mantener y potenciar una comunidad, un ambiente ameno, jugar y relajarse. Por suerte los vikingos volvieron a creer, no solamente en mí, sino en los que manejamos la casa y así es como me encuentran hoy en día, rey de Dracar. Bueno, como fuimos una unión de casas, por suerte los primeros miembros no fueron muy difíciles de conseguir, pero creo que el reclutamiento no es difícil en sí, es una actividad que lleva su tiempo y requiere de paciencia, pero lo que sí noto que es más difícil es generar en el otro un sentido de pertenencia, ya que todos disfrutan el juego de distinta manera y ahí es cuando los intereses difieren un poco. Tratar de que el otro se sienta cómodo en cuanto a la casa, los objetivos que le plantea la casa, lo que pretende hacer dentro del juego y la otra mitad es la comunidad que llena dicha casa en el Discord, en los distintos ámbitos virtuales. Como casa no buscamos nunca las peleas fáciles porque le quita ese condimento de diversión al juego. Uno busca pelear contra el mejor porque es una manera de medir a los demás y de medirse uno mismo. La temporada anterior nosotros tuvimos guerras muy difíciles, tuvimos aciertos, tuvimos desaciertos, pero siempre contamos con presencia en el mapa durante las distintas etapas. Y en esta nueva temporada, nuevamente con esfuerzo, espadas, achas, picas y escudos, pudimos hacernos desiertos feudos y planteamos el mismo juego, temporada a temporada, con los chicos que me acompañan, de jugar, jugar, jugar y presentar pelea en todas las distintas instancias y contra las mejores casas, claramente. La camaradería que hay entre los jugadores, las amistades que se formaron y sin lugar a dudas el trabajo que le pone cada uno de los integrantes para que esto sea una realidad. Repito, ni yo ni la casa estaríamos donde estamos si esto no fuese un esfuerzo en conjunto, una colaboración de equipo. Creo que el año que pasamos tuvo muchas cosas malas, pero también tuvo muchas cosas buenas y supongo que le pasó a todas las casas. Pero bueno, como uno está y tiene la camiseta puesta de Dracar, siento que la comunidad que formamos y que seguimos formando día a día para mí es algo muy lindo. La mayor debilidad actualmente es unificar los sistemas de juego, el estilo y las tácticas para la guerra, los nombres que usamos, las disposiciones, pero eso se puede solventar jugando. No le veo mayor dificultad. Nuestra mayor fortaleza es la motivación y el compromiso que yo siento que me dan y me hacen llegar los chicos. Al ser un inicio nuevo, las posibilidades son muchísimas y eso juega a nuestro favor. La saga de Dracar y sus ryingos recién comienzan. Sin dudas, el respeto. Es crucial que la gente se sienta cómoda, disfrute de un ambiente placentero, tanto en el juego como en el discor. Estamos acá para distendernos y alejarnos un poco del día a día, olvidarse de los problemas, escuchar un poco de música, jugar, festejar cumpleaños. Tuvimos compañeros que se recibieron de su carrera, gente que está de vacaciones y nos manda videos de la playa. Y bueno, yo creo que todas estas cosas son prueba de que la gente se siente cómoda. Formó una comunidad y quiere compartir su vida, su juego con los demás. Me parece que es algo altamente valorable. Es un sistema de juego con responsabilidades compartidas y yo siempre trato de mantener todo de manera lo más transparente posible. Tenemos un consejo donde debatimos todo y siempre damos a conocer nuestras decisiones. Constantemente pedimos una retroalimentación de parte de los jugadores, ya que por ello que nosotros trabajamos y jugamos. Si no tenemos un ida y vuelta, sería imposible mejorar. Sería imposible saber qué es lo que estamos haciendo mal, como también qué es lo que estamos haciendo bien. Por eso yo trato de mantener una comunicación, una honestidad. Quiero conocer los puntos de vista de mis jugadores, como así también dar a conocer mis puntos de vista para que ellos se sientan cómodos. Los motivos que nos mantienen unidos son la honestidad y el trabajo. El consejo y yo trabajamos un poquito todos los días para justamente tratar de conocer lo que desean los jugadores de Dracar. Darles ese toque personal que los hace elegirnos día a día, aclarar los objetivos en común para tirar todos para el mismo lado. Creo que ahí es cuando juega un papel muy importante la honestidad y todos sepamos lo que quiere la otra persona, lo que viene a buscar, lo que pretende de la casa, lo que pretende del juego, para de esta manera apuntar siempre a lo más alto con todo lo que ello implica. Jugar y ganar capitales, ganar torneos, dejar el nombre de Dracar en lo más alto. Que no tengan miedo de preguntar todo que para eso estamos, para solucionar problemas porque en definitiva ganamos todos. Ganan ellos como jugadores, ganamos como casa, ganamos como alianza. Entiendo que el juego en un principio puede resultar un poco abasallante, pero para eso tenemos un montón de recursos, tenemos guías, tenemos videos, gente conectada. Nosotros disponemos de todos estos medios para tratar de ayudar al jugador nuevo y bueno, y ahora le toca al jugador nuevo darse a conocer, participar, preguntar. Y a la comunidad de Conqueror's Blade, nada, que esto no deja de ser un juego y nos vemos en la final. Antes que nada le quiero mandar un saludo a mis hermanos en armas que hacen todo esto posible y a la cual estoy muy agradecido por confiar en mí, por creer en el proyecto, por prestarme de su tiempo, de sus ganas, de sus risas. Esto es un juego donde nos tenemos que desempeñar como equipo y yo siento que pudimos conformar un gran equipo. Nadie llega a la final solo y al momento donde vos tenés que mirar a tu izquierda y a tu derecha y tiene que haber un escudo y un compañero, siento que pudimos lograr eso. No me quiero despedir tampoco sin saludar a la casa de Dracar en general, pero a estos muchachos la verdad que le ponen mucho tiempo, tanto dentro como por fuera del fuego para que todo sea posible. Música Música Música